Vengo bajando de cerros y montaña por mis costumbres arteros. En la casa, en las tardes, en las altas, un hongo incertado encontrarás. Y acá en el hongo incerta, acá hay los bogoteros como estrellas en el cielo. ¡Vamos! Voy desafiando a cantores y a todos los diablos juntos. Hago retompar mi cajita para cantar un contrapunto. ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Huequita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adentro! ¡Eso! 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 ¡Eso!